Juan, ¿te vas bien con la dirigencia de River o cómo está tu relación? Yo me voy bien, porque yo viví momentos, y he vivido momentos increíbles, y nada, cada cual tendrá su conciencia, no pasa nada. ¿Y cómo fuiste viviendo estas semanas? ¿Vos en tu casa? Muy difícil, mi familia sufrió mucho, cuando se hablan tantas cosas, pero bueno, esa es la vida, ese es el fútbol, hace parte de todo esto, y bueno, yo estoy tranquilo, estoy en paz. Les doy las palabras porque no me gusta, ustedes saben que no soy mucho de las cámaras, porque así me manejo, pero bueno, está bueno enviarles un saludo a todos los hinchas de River, la verdad que no tengo nada que decirles, me voy a paz, estoy feliz, estoy feliz con ellos, con todo lo que me han brindado, y bueno, esperemos de que las dos partes se pongan de acuerdo y se pueda hacer oficial todo.